Para todos los afros del continente americano Ah, Romy Meta, ah, Romy, ye, 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 bombe, quinombo, oh, Miguel Sangre llevo del África fiera, me arrancaron de mi mundo bantu Soy un tambor, llegué a América envuelto entre cadenas Y entre galpones lloré mi esclavitud, soy un tambor Mi voz perenne, mi voz histórica Que habla de cumbias, tamboras y chandes Lleva la flama encendida de mi África Soy un tambor, con la flauta del idioma emparente Violentaron los lazos que me ataban a la tierra africana de ultramar Sin quererlo me volví americano, cuando aprendí de esta tierra su cantar Mi voz perenne, mi voz histórica Que habla de cumbias, tamboras y chandes Lleva la flama encendida de mi África Con la flauta del indio me emparente Oye, lo que hasta gana Mi champaco precioso Yo toco cumbias, tamboras y chandes Pero me acepto, mamá, te olvidaré Oye mi jugo, oye mi patacoré Pero me acepto, mamá, te olvidaré Yo hago el berroche, yo hago el mapare Pero me acepto, mamá, te olvidaré Yo ritmo la zamba, yo ritmo el membé Pero me acepto, mamá, te olvidaré Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy Yoruba y Bantú Porque yo soy, porque yo soy Porque yo soy, Yoruba y Bantú Y desde África traje Lumbalu Y ese buyerengue con que hoy te alegras tú Te alegras tú, te alegro yo Te alegro yo, te alegro yo Te alegras tú Te alegras tú